Ah, ¿qué pasó? Acabé de llamar Clara ¿Qué dijo? ¿Le dieron el trabajo? Sí, sí ¿Sabes dónde? Bueno En el hotel de mi familia No lo puedo creer Ay, qué bien, qué bien Ahora con más razón tienes que ir a Caracas conmigo Claro, a menos que haya algo que te lo impida Bueno, eso tendrá que ser por otro día porque resulta que necesito que, bueno, no sé, te pongas alguna ropa oscura Hay que ir para el velorio, allá en San Jacinto ¿Por qué? Miren, miren Muy bien, no, ¿sí? Dale, apúrate Sí, de nada, es que estaba boteando, claro Yo lo arreglé, exacto, sí Dos posgrados había un máster de idiomas y arregló cañerías en haciendas y No me lo agradecen, por eso decía No se pone gaspo como se enamora Es una lieta en esa cola, ¿qué pasa? No, no Ya tú lloras mucho, que te viste a pegarse Permiso, permiso Ay, Estela, querida José Carlos, te presento a mi sobrina Estela ¿Cómo estás? Ah, caramba, Estela Sí Contigo fue que hablé por teléfono, ¿verdad? Sí, sí, bueno, disculpe Lo lamento mucho, él es mi esposo, Adriano Alberti Sí Mucho gusto, mucho gusto Tío, pésame Pasen adelante, por favor Gracias Ay, perdón, disculpe Ay, mi hijo, disculpe, lo siento mucho Gracias Gracias Vamos, permiso Hola, hola Hola, Estela y esposo Adelante, adelante Adelante Hola, mira Adelante Siempre con una palabra correcta en el momento adecuado Gracias, Estelita, es que mi alta investidura lo impone así Si se quieren quedar porque dentro de diez minutos vamos a tener los dos primeros de mayo de la noche Bueno, estar buenísimo Eh, disculpe, ¿te puedo hacer una pregunta, Estela? ¿No? Bueno, de formación profesional, no lo puedo evitar Eh, tú no tienes visión periférica, ¿verdad? ¿Y por qué usted pregunta eso? Bueno, lo que pasa es que, disculpe, te estuve viendo desde que llegaste y me di cuenta de que... Tú tienes problemas de visión, ¿no es así? Tú tienes problemas de visión, ¿no es así?